Hola, hola. Soy Sara. ¿Qué tal? Mira, hoy vamos a ver cómo se hace la manicura permanente, ¿vale? Voy a entrar aquí al salón de una amiga que nos lo va a explicar a la perfección. ¡Vamos allá! ¡Hombre, Sara! ¡Qué sorpresa! ¿Tú no sabes que yo trabajo con cita previa? ¿Qué quieres? Ya, tienes razón, tía, perdona. ¿Puedes hacerme las uñas? ¿Las uñas? ¿Pero tú has visto qué hora es? ¿Ves? ¡Las uñas! Dice. Mira, si quieres quédate, háztelas tú, que yo me tengo que ir, que he quedado. ¡Hasta luego! Bueno, supongo que no será tan difícil. Vamos a ver qué tal nos sale. Pues vamos a empezar nuestra manicura enseñando los productos que vamos a necesitar, que son retiradores de cutícula, el esmalte, el primer, la base, el top gloss, el hidratante de cutículas, unas limas, un limpiador, un poco de algodón, acetona, si tenemos las uñas pintadas de antes, yo por ejemplo llevo un poco de brillo, que ahora me lo quitaré, y una lámpara LED o UV. Lo primero que vamos a hacer es quitarnos el esmalte que tengamos con quitaesmalte normal y un algodón. Una vez nos hemos quitado ya el pintaúñas, vamos a quitarnos las cutículas. ¿Con qué? Podemos utilizar este objeto o a mí me gusta este porque aparte tiene el cortador. El caso es que puedas echar las cutículas hacia atrás y luego quitarlas. Perfecto. Es importante quitar las cutículas porque luego cuando nos vamos a dar la pintura, así podemos pintar desde el principio de la uña, porque si hay cutícula se queda siempre un espacio. Vale, ahora vamos a quitarnos el brillito de la uña para que se pegue bien nuestro esmalte permanente. Entonces, yo recomiendo no utilizar una lima dura porque entonces nos destroza las uñas. Lo mejor es utilizar cuadraditos de estos que liman un poco pero no quitan tanta capa de uña. Vale, ahora se nos han quedado las uñitas así, vamos a quitar los polvitos y desinfectarlas antes de empezar a pintar. Para eso vamos a utilizar un limpiador, ¿vale? Y un algodoncito pero de los que no dejan pelillos. ¿Vale? Entonces nos desinfectamos las uñas. Vale, antes de pintar hay que limarlas, lo que pasa que como yo las tengo tan cortas no tengo que darme ninguna forma. Pero vamos, que antes de pintar hay que limar y dar la forma que queréis. Muy bien, vamos a empezar a pintar. En primer lugar vamos a usar un primer que esto no se necesita secar en la lámpara, ¿vale? Es simplemente una capita que hay que dar en la uña. Dejamos secar el primer unos segundos y vamos a darnos la base, híbrid base. El primer hemos dado una capa muy fina. Del híbrid base lo importante es que no nos salgamos, ¿vale? Porque eso lo vamos a meter en la lámpara y lo que se va a quedar duro va a parecer como que es uña. Entonces al pintar vamos a pintarnos todo lo que se ha quedado con base, ¿vale? Entonces todo lo que nos salgamos nos lo retiramos. Como no se seca hasta meterlo en la lámpara lo podemos retirar sin problema. Ya nos hemos dado la base sin salirnos y bien por la punta y el borde de la uña y lo vamos a meter en la lámpara 120 segundos. Muy bien, ya tenemos la base seca. Entonces ahora va a haber que dar color. Yo he elegido este azul tan bonito. Entonces ahora nos vamos a dar el color, ¿vale? Lo mismo. La capa no hace falta que sea gruesa. Hay que llegar hasta el fondo de la uña y bien en la punta. Y si no salimos nos lo retiramos porque no se seca. Hay que retirarlo porque si no se va a quedar ahí y no se va a poder ir. Como ya nos hemos dado nuestra primera base de color, metemos la mano en la lámpara. Para conseguir el tono que queremos podemos repetir este paso todas las veces que queramos para darle todas las capas necesarias. Pero eso sí, cada vez que demos una capa hay que volver a introducir la mano en la lámpara. Bueno, yo ya tengo el tono que quiero, entonces ahora solo me queda darme el top. Puede ser gloss que es brillante o puede ser mate, ¿vale? Yo me voy a echar el brillante. Importante, no os toquéis ahora las uñas porque están pegajosas. Igual parece que es que no se están secando bien, pero es normal, ¿vale? Sobre todo no lo toquéis porque se pueden hacer burbujitas. Vale, me voy a dar el brillo. Y una vez me he dado el brillo cubriendo bien toda la uña, lo vuelvo a meter en la lámpara 120 segundos. Muy bien, y ya solo nos queda quitarnos esa capa pegajosa que os había comentado. Cogemos el cleaner otra vez, el que hemos utilizado al principio. Y nos quitamos la capa de grasa. Perfecto, nos han quedado preciosas. Y ya para rematar, si tenéis algo para cuidar las cutículas, este aceite de cutículas yo tengo que huele a canela, huele de maravilla. Pues lo cogemos, si puede abrirlo, perfecto. Y nos lo echamos así por las cutículas, ¿vale? Y hacemos así un masajito. Y entonces así se nos hidratan. Y además huele súper bien. Muy bien. Bueno, aquí acaba mi vídeo. Espero que os haya gustado, o por lo menos que os haya entretenido. Tenemos muchas ganas de veros. Pronto estaremos en centros juveniles otra vez. Un beso enorme. Gracias.